Venimos de la región ixteca del estado de Mojaca para ser fieles. Gracias, es un placer estar con ustedes. Y si quieren otra canción, regálenle un grito a la raza de Guanajuato. Pura chonada de gente, con permiso. Pocas de reinas, con permiso. Nos vemos en la próxima. Gracias a los guajos, a sus amigos, a los nuevos publicadores. Nos vemos en el estado técnico, a la Comisión de Vigilancia, a los señores de la Vitoria. ¡Ándale! ¡Vámonos a adelante con esta bendición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bují! ¡Amblamiento! ¡Es si con eso nos vamos! ¡Azá la divina más más grande! ¡Ajá, a la 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 la! ¡A la raza de Arduina, y se lo hemos tragado! ¡A la raza de Arduina, y se lo hemos tragado con esta bendición! ¡Gracias! Gracias José Piaz Fabián Pierchichica Y a Alejandro Castilla Gracias José Castillo gracias Gloria Arizona Chicago Es una gran cantidad ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Nos vemos desde la casa Nos dejamos en excelentes manos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!